Hola amigos de Wilby TV, yo soy Andrexa y estoy muy feliz de estar compartiendo el día de hoy acá con ustedes. Nací en San Antonio de los Altos, Venezuela, un pueblito cerca de la capital de Caracas y desde muy pequeña dije que iba a dedicar mi vida al arte y me he preparado para expresar mi arte de muchísimas maneras y ahorita tuve la oportunidad de firmar con DIMAC en Fuego y estamos haciendo cosas increíbles. Ser la primera mujer latina firmada con Zipa Yoki ha sido increíble, ha sido una experiencia mágica y estamos preparando muchas cosas cool. Mi nuevo single ya fue. Para esos momentos en los que sientes que todo el mundo te señala y todo el mundo te juzga por tus acciones o por lo que quieres hacer y al final yo siento que en la vida no hay nada más bonito que sentir. Tienen que ir a ver el video y escuchar la canción. Esta es la segunda canción de mi cassette, de mi lado A. Está muy top. Vayan, gracias por estar acá conectados conmigo y por el amor. No quiero reprimir mis sentimientos por un par de malos pensamientos. Como Dani y Eva merecemos karma. Mi cuerpo es ahora el tuyo un paraíso por todo lo que hicimos tú y yo en mi cama. Los dos sabemos que es prohibido.